No me bajan para nada el daño, pero me aumentan un poco el dente, así que eso está bien. Oh, aquí nuestro amigo necesita ayuda. Vamos a darle una manito. Well, shit. Recordatorio, no correr a lo pavote. Eh, estaban por acá, ¿no? Escucho el ruido de pelea, pero no lo llevo a ver. Vamos a enviarle de vuelta esa solicitud a nuestro amigacho. Oh, ¿quiere pelear a este? Ok, si quieren un duelo entre ellos, no me meto. Ay, tengo un dolor a élite. Ah, me vuelve normal. No. Quiero mantenerme lo más rápido posible. Por eso, yo no me voy a involucrar con estos loquitos. Nice. Ok. Eh, vamos a ver si este chiquito... Ya te quedamos a palo una vez, y bueno. Lo vamos a inventar de amigo. Vamos por acá. Ahí va. Muy lindo combo. Boom. Au. Ahí. ¿Dónde va? Acá... Este... Oh, otro enemigo más. Todavía. Au. Dori. Ahí va. Opa. Opale. Au. Au. Ok. Muy bien. No, 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 no. Uh. Bien. Vamos, Snake. Oh. Nos la bloqueó todas, boludo. Ahí va. Te golpea el estómago. Ok. Parece que por ahí no hay nada. Interesante. Vamos por acá. Opa. Opa. Muy bien. Au. Au. Jejeje. Ey. A ver. Nos quedó por acá. De este lado hay algo más. Oh. Me mandé a la mierda. Jeje. Opa. Opa. Yo que le quería hablar al tipo de diarreo. Ay. Acá también hay... Otra cosa. Sí. Tal vez... Acá. Pues cómo. Ya está ahí. Acá. Acá. Sexta vuelta. Sexta vuelta. Vuelta medio rara, pero bueno. Amigos. Esta es la primera vez que nos encontramos. Sí. Efectivamente. Es la primera vez que nos encontramos. Ok. Ahora. Vamos a... Lentamente por acá. Ey. Hay alguien ahí abajo. Acá hay loot. Siempre es bueno. Y no sé qué carajo de rey. Pantalones. Au. Eh... Aumentan mi daño. Y me hacen más rápido. Eso es bueno. Por ahí puedo ponerme ahora el cinturón. No. Sí. Estoy jodiendo la velocidad. Ok. Lo loco es que tampoco hay un mapa. Para saber exactamente para dónde tenés que ir. Así que... Porque va pasando todo, ¿no? Vamos a ver qué quiere hacer este de acá. Snake. Vamos. Volta al Coliseo. Acá. Yo ya hice esta pelea. Solo... Se lo agarro a este. Oso agarro al otro. Bien. Sí. Bien. Bien. Muy bien. Eso termina con el mío. ¿Vos cómo va? Au. Ey. Venga. ¿Qué es esto? Eh... Pantalones. Se le molina el río. Está bueno. Au. Ok. Ok. Sorry. Sorry. No sabía que eras un jugador. Ok. Ok. Esto. No. Soy Snake. Snake. Snake! No hace falta que lo ataques en un accidente. Ok, bueno. Supongo que seremos asesinos. ¿Para dónde fue Snake? Ok. Ahora me dejó en el grupo de este. No. No. Oh, fuck. Ok, bien. Oh, fuck. Opa. No. No, 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 no. Oh, fuck you. Oh, fuck. Ahí. No. Ok. 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 Vamos a Solid Snake. Oh. Perdimos al duro Sonic. Ah. Solid Snake. Y acá me pregunto qué carajo se supone que tengo que hacer. porque algo de seguro tengo que hacer porque no sé qué. No me fijé que agarré. Tenemos los pantalones estos. Mejor a mi cortante, pero no estoy tan tentado de ello. Ok. Vamos a hacer un poco de meditación. Subir un par de niveles. Niveles para ser exactos. Vamos a subir. Para mi salud máxima. Sí. Esto sería bueno también. Ahí vamos. Ok. Opale. Ok. Ok. No. Ow. Oh. Oh fuck you. Ahí va. le reventamos la jeta vamos a recuperar un poco de vida porque ya habíamos venido y vamos a ir para este lado buenos horarios podré hacer una prueba de combate pero todavía no me siento lo suficientemente listo promesa perdón vamos genial Genial ¿Qué hay por acá? Hay algo Salones Actuales ¿Cómo son? Mejoran mi gozo No me hacen tan rápido Pero Me dan Una buena Defensa Simplemente se queden Por después Acá tenemos a Otro oponente más A ver No Estoy Estoy Uff No No Oh F*** Está difícil esta Ok Ow 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 Hey Ow ¡Ay! 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 ¡No! 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 ¡Bien! ¡Ay! ¿Hayrán? ¿Quién? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Mucha pelota! ¿Qué es eso? ¡Oh! No, 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 no! F*** Bien Bien Wahoo Sorry, 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 sorry Sorry Vamos a seguir para nuestro lado Vamos a otro parque más Au Hey F*** Eso Podría haber salido mal a mí Uff Oh Bien Vení, atacame Bien Oh Genial It Ok Eh, vamos con más fuerza Destresa Creo que ir con un nivel más de destreza estaría bueno Bueno Oh O O O O Perfecto Jejejejejejejej Uh Genial Jejejeje guess Exactamente lo que quería que suceda Jejejejeje jajajaja ¡Oh, wey! ¡Oh! ¡Ok! ¡Den! ¡Ugh! ¡Expecto! ¡Nice! ¡Qué ni ala! ¡Oh! Otra persona al cual podemos hablar. Erijo. Erigido. ¿Aca? ¡Ah! Básicamente una explicación de por qué hay loot dentro de rocas. ¡Opado! ¡Muy bien! ¡Opa! ¡Opa! ¡Oh! ¡Uy! Vamos a entrar acá. ¡Está bien! ¡Vení! 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 ¡Uf! ¡Au! ¡Vení para acá! ¡Au! ¡Muy bien! ¡Au! ¡Ey! ¡Jejeje! ¡Buenísimo! ¡Vení para acá ahora! ¡Ibamos a pelear contra este chiquito! ¡O chiquita! ¡Vení! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Nice! ¡Ah! ¡Oh! Estamos subiendo No sé a dónde No sé Vamos a seguir subiendo A ver qué pasa Ok Parece que este es un puente Con esa otra sección Esto también parece como Que fuera Medio puente para el otro lado Daño Daño Hay un poco de ¡Luke! Barrera de halcón Nice A ver Sigo siendo rápido Mejora mi daño Es excepcional ¡Mmm! ¡Perfecto! ¿De ahí? ¿Y de acá qué hay? Hay eso de ahí Y no No es ninguna salida Para ningún lado Ok Vamos a ir para arriba Vamos a continuar Para la derecha A ver qué más hay Por aquel lado ¡Pup! ¡Perfecto! Vamos a hacer El hermoso Del puente ¡Pup! Aquí estamos Creo que En la región Que estábamos Antes Creo ¿Vale? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! Y adiós Sí ¡Oh, fuck! Eso me pasa Por no ver A dónde voy ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dame, you! ¿Qué? ¿A dónde nos exponeó?